Ah, me voy a tomar un champancito para festejar. Decime, por favor, te lo pido. No, no, te quiero decir algo porque me hablaste con los demás. Hace un rato me trataste de abuelo. Yo te quiero decir... ¿Cuál es el problema? Yo soy abuelo. A mí me gusta Bach, Chopin, Beethoven y tampoco había nacido. ¿Es verdad? Está bueno, quiero aclararte. Pero vos sabés la letra. ¿Eh? ¿Vos sabés la letra? No, porque no tenía letra. No tenía letra, por eso, por eso. Pero cómo, ¿no? Pero sí, pero sé letra. Me gusta la ópera, me gusta... Claro que sí, totalmente. Contate uno de música. Ya que interrumpiste con este exabruco. Uno de música, a ver, vamos a contar uno de músicos. ¿Por qué no? El trompetista, pobre el trompetista, que no le andaba la trompeta. Se le había una picadura, una tontería, una cosita así. Y le salivaba. Y no le andaba. Y le recomiendan un tipo bárbaro, un luthier. Un luthier que era ucraniano. Ucraniano y va y le lleva la trompeta. Y dice, tiene que me da. Y que lo voy a ver. Y entonces al poco tiempo la va a ver, a ver si la trompeta, a ver si andaba y dice... Y la trompeta, ese, mi relá. Dice, no, 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 fa, la soldó. Así que bien. Fa, la soldó. Fa, la soldó. Ok. Perdón. ¿Dijiste uno de músico? ¿Eh? Si querías uno que lo entienda... No, no, fue de músico. Ahora, si querés uno que lo entienda todo el mundo, cuento otra cosa. No, 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 está bien, está bien. Excelente violinista. Qué barrio. Eximio violinista. Sí. Y no daba pie con bola. Ese era, mi relá, le dijo el de Luthier. Mi relá. Fa, la soldó. Bueno, entonces, y agarra y le dice, muy de músico. Entonces, un eximio violinista. Eximio violinista. Maravilloso. Pero no tenía suerte, como todo genio. Los genios no triunfamos. Los genios no se nos da, los genios. Este era un genio, pero no triunfaba. Y fue a ver una divina, ¿no? Una pitoniza. Como dos pitonizas que se encontraron. Una le dijo a la otra. Dice, ¿cómo estoy? Bien. Y yo, bien. Entonces, se encuentra las dos. Va a ver a la pitoniza. Y le dice, ¿cómo estoy? Y quisiera verla, saber sobre mi futuro. Golpeó. Y la pitoniza dijo, ¿quién es? Me voy a otra. Dijo, bueno. No, perdón. Le voy agregando boludeces. Yo me lo suman. Bueno, entonces la va a ver a la divina. La va a ver a la divina. Y entonces la va a ver a la divina. Y dice, quiero saber mi futuro. Por favor, mi futuro. Y él dice, quédate tranquilo. Y agarra la bola de cristal, por la cual no tienen hijos, los adivinos, porque tienen bola de cristal. Y agarra y le dice, sí, 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 tengo tu futuro. Y te tengo dos noticias que dar, una buena y otra mala. Dice, por favor, dígame la buena. Dice, porque de malas estoy podrido ya. Bien. La buena, el día que muera, llegarás al cielo y serás el solista de la orquesta celestial. Y estarás dirigido por Toscanini. Es que es maravilla. Mejor cosa no me puede pasar. Y si la noticia es mala, dice, tenés ensayo mañana a las nueve y media de la mañana. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!